Hice un bol de arroz y pollo en salsa bufalo para las dulceritas de picasuit y salió de... Primero cocí arroz integral para tres personas en una olla grande y corté todos los vegetales que voy a usar de guarnición. Freí el pollo con sal, pimienta y todas mis especies favoritas y también corté estas cebollitas verdes. También piqué cilantro y chequé el pollo, a mí me gusta que quede bien tostadito. Salí a mi patio a cortar cebollín porque aquí en Carolina del Norte el cebollín crece en el pasto. No se preocupen, lo lavé muy bien. Lo usé para hacer una salsita con yogur, crema, ajo, cilantro, cebollín, vinagre de manzana, sal, pimienta y salió buenísimo. Le agregué mantequilla, salsa bufalo y miel al pollo cuando quedó bien 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 tostado. Y preparé cada plato con arroz integral primero, después el pollo en la salsa bufalo, la crema de yogur con cebollín y cilantro que en mi opinión se ve muy bien con el pollo rojo y también todos los vegetales. Pepino que corté bien delgadito, pimiento y esta mezcla de vegetales al escabeche. Arriba le puse la cebollita y un poquito de cilantro y así quedó el producto final. Uno de los platos es para mi mamá, otro para la dulcerita Ana y el otro para mí. Lo probé con un poquito de todo y la verdad está muy rico. Si les gusta la salsa bufalo, te los recomiendo.